Y estos versos que elegí hice, y estos versos que elegí hice porque la gente pedía un programa matador de opinión con alegría, así como en el show y picoló jueves al mediodía. Con Ana Patricia Riva, con Ana Patricia Riva, del pueblo en la conventilla y esperados delitismo, los alertazos del día, presten atención y escuchen mis versos con simpatía. También Javi Salazar, también Javi Salazar, no se queda en la moquia, y amigo Rigo Palencia, escucha esta melodía, por eso es que su programa se secreta en todos los días. Allá en el canal YouTube, allá en el canal YouTube, en hasta la sintonía, y en Jodiza, Venezuela, y toda su biografía, son muchas las bendiciones que te dan todos los días. Y otra cosa yo les digo, y otra cosa yo les digo, si ustedes no lo sabían, que allá en el show del hipismo sigue la fiesta prendida, y acabaron las angustias, lloros y melancolía. Porque todos sus pronósticos, porque todos sus pronósticos aciertan la mayoría, por eso el show del hipismo merece estas letras mías, es la emoción que nos paga tradición con armonía. ¡Gracias! 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 Y vayamos atrás. ¡Qué méritos! ¡Sweet Candy! ¡Sweet Candy! ¡Claro! ¡Eureka! ¡Eureka! Y grandes caballos que tuvo el señor Federico Carmona como Peggy Asqueta. ¡Vamos! ¡Pati Rivas! ¡Su salud! ¡Sweet Candy! Un cordial saludo para todas las personas que ya están disfrutando del show hípico, y nos encontramos nada más y nada menos que en una instalación nueva. ¿Y cuál es esta instalación? Bueno, les voy a indicar. Este es el centro hípico Esporbú, la flor de Altagracia, porque adivino adivinador, hoy estamos compartiendo con todos ellos, porque acá tenemos jugadas sin límites. Tres pisos de pura diversión. Este es el primer piso, y el segundo piso y tercer piso, y su salón VIP. Además, no hay jugadas sin límites acá, porque usted puede disfrutar para que ligue con emoción y la diversión. Estamos ubicados en la Avenida Varal, a 150 metros del Puente Yaguno. La orquídea de la Varal, con la garantía del Grupo Castaño de la Varal. Además, usted puede sellar aquí su parlesito. Y su 5 y 6. Y su 5 y 6, por supuesto. Y todos los hipódromos americanos, y los fin de semana de los hipódromos nacionales, como tanto Valencia y La Rinconada. Así es, y bueno, agradecido con nuestros amigos de la flor de Altagracia. Vamos a comenzar rapidito, Pati Rivas. Hay información con los tres. De una vez, en la tercera competencia del programa. ¿Cuál es la línea? Uno, dos, tres. ¡Zoom Pass! En la tercera competencia del programa, la que conduce Jonathan Arai, de la cuadra de mi gran amigo y hermano Aldo Traversa. Bueno, y los de estas cuadras están corriendo, ¿no? ¡Bastante, bastante! Y el día de hoy, nosotros estamos con la indumentaria de nada más y nada menos, que el Stu Expenso. Eso es correcto, eso es correcto. Un saludo cordial para su propietario. Carlos Fermín. Gracias por el apoyo y por seguir el mundo del lipismo venezolano y apostar por nuestro tricolor. Para la semana que viene tenemos una rifa, ¿no es así, Pati Rivas? Correcto, así vamos a tener una rifa para que disfruten de esta indumentaria y también liguemos a todos los Time que tiene este Stu. Ya dijeron por ahí que viene Pati Time. Próximamente. Lo están esperando en el Ara, que salga. Estamos esperando que salga el Ara. ¡Ay, Dios mío! Así es. Me imaginas un Pati Time, ¿no? Increíble. Así que ya saben. ¡Zoom Pass! ¿Usted tiene algo que extenderse? No, no. ¡Zoom Pass! ¡Zoom Pass! ¡Zoom Pass! ¡Zoom Pass! ¡Zoom Pass! ¡Ese es el regalo! Esto llega por una fina y gentil cortesía del Aras Bellomonte, criando con amor a los nobles pura sangre y el Estud Azatlán. ¡El Estud del Pueblo! Síganos en Instagram como arroba Estud Azatlán Oficial. Y vamos a apostar. ¿Usted quiere apostar? Yo quiero apostar. Aquí en la Flor de Altagracia. Y adicional a eso, si usted no quiere salir de su casa, apuestas.inh.gov.be. Y apuesta y sella desde donde estés. Bueno, vamos con la primera entrevista. La entrevista que le hiciéramos a nuestro gran amigo Ramón García Moquera, quien nos va a hablar acerca de sus presentados para el día de hoy. ¡Disfrútenla! El carupanero Francisco Rodríguez, el cirujano del calzado. Reparamos todo tipo de calzados. Especialistas en kickers, clars, timberland y cebagos. Venta de botas de seguridad y ejecutivas. Precios solidarios. Estamos ubicados en la tercera calle de las Delicia, edificio del Cabo, frente al antiguo banco industrial, subiendo una cuadra hacia la Francisco Solano, en Sabana Grande. Aceptamos divisas, pago móvil y transferencias. Síguenos en nuestras redes sociales, tanto en Telegram como en Instagram, el cirujano del calzado. O comunícate con nosotros a través del 0414-028-0648 y el 0212-763-0778. El carupanero Francisco Rodríguez, muchacho. Adiós. Tenemos el agrado de invitarlos a que compartan la jornada hípica nacional e internacional. Con las maquinitas de la suerte. Con su subasta hípica, los mejores dividendos de la zona y su buena espumosa. Con la mejor atención y las bellas anfitrionas. Centro hípico, ganadores estar, bar, restaurant, la pensión. Donde queda en Plaza Venezuela, calle Bolivia, detrás del CENIAT de Plaza Venezuela. Los esperamos. Ven y sella tu parlay y solo cancelas el 50% del monto jugado. Bienvenidos a Optivencal. Tenemos para usted lentes de sol, lentes con cualquier tipo de fórmula, monturas nacionales e importadas. Para damas, caballeros y niños. Examen computarizado. Estamos ubicados de Torre Averoes, edificio Lander, planta baja. WhatsApp, 0424-155-3030. Redes sociales. Instagram, arroba Optivencal. Facebook, óptica Optivencal. Lo mejor para la salud de sus ojos en Optivencal. Los invitamos a disfrutar en sano esparcimiento de su centro hípico Sportbook Pan y Tragos. Donde usted puede disfrutar del deporte nacional e internacional. Bellas anfitrionas. Premios en la ruleta millonaria. Botellas de regalo en todas las válidas con los tickets perdedores. Pasapalos y cervezas por la casa. Y lo mejor de todo, disfrute del happy hour de lunes a miércoles de 3 a 6 de la tarde. Vamos todos a disfrutar de dos ambientes agradables en todo el centro de la capital. Avenida Este 2, a 50 metros del señal de la Candelaria, queda su centro hípico Sportbook Pan y Tragos. Seguimos con las entrevistas ganadora. Y es el turno del entrenador Ramón García Mosquera. Hoy nos encontramos desde acá en el lugar maravilloso que tiene su oficina. Donde tiene cada triunfo que ha trabajado en el hipismo venezolano. Y este fin de semana tienes varios presentados. Comenzamos en las válidas. Y recordemos que tienen que sellar su cuadrito del 5 y 6 porque es la emoción y diversión que paga. Bienvenido entrenador al show hípico. Hola, buenos días. Un saludo para todos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y bueno, trataremos de hacerlo más explícito en la información sobre los compromisos de esta semana. Bueno, comenzamos en la quinta carrera. Esta es la primera válida. Aquí tienes a Papazú. Sí, bueno, lamentablemente este caballo en su última competencia se arrancó una herradura en el pado. En el momento que se estaba ensillando. Yo creía que en esa competencia el caballo iba a mejorar muchísimo sus carreras anteriores. Así que no lo dejen afuera de sus combinaciones porque este caballo va a mejorar bastante en esta competencia. Luego nos encontramos en la octava carrera. Aquí tenemos el clásico Peggy Asqueta. Este es grado 2. Aquí tiene dos ejemplares, yeguas hermosas. Una que es Reina Bonita en la conducción de Robert Capriles. Y la otra es Zendaya que está en la conducción de Cipriano Gil. Ambos están en las estadísticas liderando como jockeys acá en el Hipódromo La Rinconada. Sí, bueno, de verdad que es una carrera súper complicada. La llevo a Charapova, la llevo a Señorita Xenoma. Dos animales de cartel, como digo yo. Mi hijo Yeguas anda muy bien. Reina Bonita en su última. Lamentablemente el tiro fue muy corto. Creo que en esta ocasión los 1.400 metros van a ser su aliado. Repite la monta Robert Capriles. La llevo a anda excelente. Yo creo que esta yegua va a ser un duro rival en esta competencia. Y Zendaya, bueno, viene como quien dice a su prueba de fuego. Ella viene corriendo muy bien, viene ganando bien. Pero claro, sube de lote. Yo pienso que en la condición que está esta yegua, ella pudiera estar metida en el marcador también con el favor de Dios. Pero claro, hay que respetar por supuesto a Señorita Xenoma y a la yegua Charapova que son duras en la carrera. Luego nos encontramos en otro clásico porque este fin de semana hay dos clásicos y estás en los dos clásicos presentando a ejemplares. Aquí es el clásico Federico Carmona, grado 2. Tienes el número 3, Caribbean Golf. Sí, bueno, es un caballo que el dueño me dijo que si podía corrérselo aquí para ver si el caballo hace algo en este lote. La evolución de él ha sido muy buena. Ha ganado tres carreras aquí en la cuadra. Y el caballo de verdad se mantiene muy bien, pero claro, el lote es fuerte. Una carrera difícil. Una carrera muy fuerte. Y para cerrar el 5 y 6 de la emoción y diversión que paga, aquí cerramos con Perla del Tana. Sí, bueno, una yegua que le costó bastante ganar. Estaba muy gorda desde el día de su debut hasta su última carrera. Bajó 78 kilos para poder estar en el tope de condiciones. La yegua la semana pasada trabajó como nunca. Me trabaja un caballo a mí, echó tiempo. Yo pienso que esta yegua va a ser una excelente carrera. No la dejen afuera, no se la indico con características de línea porque va a subir de lote. Pero no la dejen afuera porque la yegua trabajó demasiado bien la semana pasada y anda muy, muy bien. Bueno, para nosotros siempre es un placer de compartir con usted, entrenador, la despedida y el saludo a la afición hípica. Bueno, muchísimas gracias, Pati. Muchísimas gracias, Rigo. Muchísimas gracias a todos los que tienen que ver con el programa. Un saludo para todos. Y bueno, que la suerte y la salud nos siga acompañando, que es lo más importante. Un abrazo para todos. Continuamos con el show hípico. Vamos a disfrutar de la mejor orquídea de la Avenida Varal, la Flor de Altagracia. Ambiente hípico y deportivo con tres pisos, salón VIP, lindas chicas y cómodas taquillas. En las nacionales, los mejores dividendos. Trabajamos todos los días de carreras americanas con la narración y animación de Alejandro Guerra, el león del hipismo. Seguridad garantizada, bebidas nacionales e internacionales con la mejor gastronomía y las cervezas heladitas. Avenida Varal, esquina de Cuartel Viejo a Balconcito, a cuadra y media del Puente Ayaguno, subiendo la Cota 1000. ¡Allá nos vemos! Y bien, ustedes vieron, disfrutaron de la entrevista hecha por nuestra compañera Pati Rivas, Pati Rivas, a nuestro gran hermano y amigo, el entrenador de pura sangre de carreras, el señor Ramón García Mosquera, quien nos habló de los presentados del día domingo en el hipódromo La Brinconada. ¿Está bien? Bueno, vamos con la nota destacada de las notas hípicas, porque a las notas hípicas voy del señor Elvis Quinta. Puedes descargar las notas hípicas a través de arroja. Elvis Quinta, Flor del Teide. Yo creo que se va con usted, Pati Rivas, Flor del Teide. El número 11 es la nota destacada de las notas hípicas, porque a las notas hípicas voy menos azar, más hipismo en las notas hípicas. Bien, Pati, ¿dónde nos encontramos? Bueno, nos encontramos desde el centro hípico La Flor de Altagracia. El centro hípico es por bus La Flor de Altagracia. Estamos ubicados en la avenida Varar, a 150 metros del puente de Yaguno. Así puedes disfrutar de lo que son las jugadas nacionales americanas. Puedes jugar tu parlay. No hay, no hay aquí ningún problema para tus formas de jugar. Correcto, correcto. No hay restricciones. No hay restricciones. Aceptarsele, criptomonedas. Ya la gente se está actualizando con las criptomonedas y esto es muy interesante. Ven a visitar la avenida Varal. Aquí estaremos disfrutando de lo mejor que es nuestro hipismo. La orquídea de la Varal, La Flor de Altagracia. Así es. Y vamos a comenzar rápido hablando de lo que será el 5 y 6 nacional para este fin de semana. Emoción y diversión. Que paga. Sí, señor. Y esto llega por una fina y gentil cortesía de su centro hípico Sportbook. Pitazo en la esquina caliente del Rosal. Allá lo estaremos esperando con la buena atención y la diversión. Porque son los mejores, dividiendo de la zona. Bien, vamos con la información de ejemplares retirados. ¿Cuáles son los ejemplares retirados que tenemos para esta reunión el día domingo? Ya lo indicaron a través de oficial INH. Por lo momento tenemos tres ejemplares. Oficiales en la segunda competencia. El número 6, Princesa Laia. Número 6. Tomen nota, por favor. Princesa Laia, número 6. Y el número 8, señorita Emiliana. 6 y 8. Y a la altura de la primera válida, el último retiro. El número 1, Pompeyo. Número 1. Estos ejemplares no serán de la partida para el día de hoy. Esto llega por una fina argentina cortesía del cirujano del calzado. Venta y reparación de todo tipo de calzado. Especialistas en Claro, Cevago, Kikors y Timberland. Comunícate a través del 0212-763-0778. ¡Muyallo! Comenzamos con la primera válida. Y esta primera válida está interesante. Comenzamos el juego del 5 y 6, tanto nacional como internacional, para que lo sellen porque es importante. Comienzo. Comience. Bueno, usted tomó la delantera. Sí, hay que tomar la delantera de una vez para que todo sea rápido para nuestras queridas personas que están en sintonía. Tanto acá en YouTube, dale like, comenta y por acá en el en vivo, que siempre están disfrutando. Vamos a la primera válida. Esto es en la quinta carrera para una distancia de 1.400 metros, para caballos de 4 y 5 años. Me voy a quedar con tres ejemplares en esta carrera. Mi primera opción va a ser el número 5, Valentine. Recordemos que gracias al Estudio El Celso, nosotros estamos acá vestidos con el color y atrás con la estrella. A mi persona no lo ven por hoy. En su espalda suena mejor. En mi espalda, en la espalda, exactamente. Valentine, en la conducción del Jockey Rodríguez. Bueno, ya lo traversa de Francisco Quevedo, ahora un cambio de Jockey, pero en la distancia que viene presentando, que fue de 1.300 metros a 2.400 metros, para mí será una buena opción. Creo que la partida es lo que va a favorecer a este ejemplar. El número 2, Mastery. ¿Su enemigo? El 10. El 10, Mastery, el número 10. Ya que Pompeyo está retirado de esta carrera, creo que Mastery va a tener una fuerza grande como los favoritos en esa carrera. Con Dani Hernández, que vuelve a ver este muchacho a las montas en el hipódromo de la rinconada. Y con un ejemplar favorito como es Mastery, del entrenador Hernández, del Estudio DGD. Así que bueno, esperemos que Mastery dé una buena actuación el día domingo. Un cambio de Jockey de Nueva York. Ahora Dani Hernández, que es presentado por su agente. Así que bueno, y lo estaré acompañando con el número 6, DI James. Jot Herrera está en la posición de este ejemplar de Rafael Alemán Jr. Yo sé que la última vez para mí era un especial. Lamentablemente llegó de quinto, en una distancia de 1.100 metros. Donde ganó Gran Diego. Ahora sí le falta el momento perfecto. Creo que la distancia puede darle la oportunidad a este ejemplar y salir de ese lote. Sí, señor. Bueno, quinta competencia, primera válida. Javi Salazar, ¿qué le agrada? Sí, en distancia de 1.400 metros me voy a quedar con tres ejemplares. Ya que había puesto cuatro, pero el retiro de Pompeyo me obliga ahora a dar tres indicados en esta competencia. El número 12, Lagerfer,ador Caprile Juan Carlos García Mosquera. Regresa luego de 119 días sin correr. Este ejemplar anda bien en cancha. Su buen ejercicio así lo demuestran. Y además es un buen caballo este moro, hijo del caballo Big Friday, como lo es Lagerfer. El dos navegantes. Cuando un señor San Arai presenta a Fernando Parire. Ha retomado a dos condiciones. No olviden que puede sorprender este caballo navegante y no olvidemos que tampoco vamos a caernos de este 5 y 6. Y el número 5, Valentine. Ya nuestra compañera indicaba las condiciones de este caballo. Giancarlo Rodríguez en la monta, en la otra versa. Dos de estas cuadras están corriendo y bastante. El caballo viene a ganar, es cierto, pero el caballo mantiene excelentes condiciones. 12 Lagerfer, 2 navegantes, 5 Valentine en esta primera válida para el juego del 5 y 6. Queremos hacer una acotación ya que el jockey Edor Poy Mayor sufrió una caída el día sábado en los traqueos. El día domingo fue operado a las 9 de la mañana. Salió a la perfección. Se fracturó la segunda vértebra de la columna vertebral. Y gracias a Dios ya está en su casa. Ayer pudimos hablar con él. Y está convalesciente, por supuesto, pero ya se encuentra en su casa y en la valiosa recuperación. Así es. Bien, vamos con la segunda válida, recordándoles que ya usted puede ir a visitar a su centro hípico Sportwood. Ganadores Star va a restaurar la pensión con las maquinitas de la suerte. Sí, señor. Y tiene una buena promoción. Usted apuesta en el Parley. En el Parley usted hace una apuesta y usted cancela el 50% de lo que va a jugar. ¿Sí? Así es. En su centro hípico en el Sportwood. Ganadores Star va a restaurar la pensión. Los esperamos. Segunda válida, Javi Salazar. En distancia de 1.600 metros, esta carrera llega por cortesía del centro hípico La Churuata. Voy a indicar dos ejemplares. El número 10, Mr. Williams. José Alberto Hernández en la monta. Germán Roa en la preparación. Su última, muy discreta, salió en velocidad sin tener final este caballo de Germán Roa. Ahora en mejores condiciones. Yo creo que debe ser la partida a la ANC este caballo Mr. Williams. Lo voy a acompañar con el número 3. El caballo ambasiatores, que es mi briseño Ando Traversa. Reaparece, tiene buenos ejercicios. Debe estar decidiendo este caballo ambasiatores. 10 Mr. Williams, 3 ambasiatores para esta segunda válida del juego del 5 y 6. Nacional e Internacional en Oción y Diversión. ¿Qué paga? Sí, señor. Me disculpa, Javi Salazar. ¿Usted tiene su especial aquí en esta competencia? Háblenos acerca de ese especial. Bueno, este especial es un ejemplar que vengo siguiéndolo desde el año pasado. Y se llama Caribbean Roque. Y es el número uno. Esto es una distancia de 1100 metros. Nada más y nada menos es padre de... El padre de él. O sea, los hermanos, por pocas palabras. Los hermanos son Meloza Bravo con el gran Ole. Y por madre a las doradas, que fue mi primer especial en la gala hípica del año 2019. A las doradas en la parte de Sprinter con Cipriano Gil. Nunca se me va a olvidar porque ahí fue donde comencé a pronosticar. Así que ahí fue donde comencé a pronosticar. Nunca se me va a olvidar a las doradas con uno de mis pronósticos de esa gala hípica. Este es Rafael Roja. Este es correcto. Este es correcto. Así que bueno. Nada más y nada menos que Caribbean Roque es un producto de estos dos ejemplares interesantes. Así que no lo deje por fuera porque está en la conducción de Cipriano Gil. Que es el jockey de las estadísticas hoy en día en el hipódromo de la Rinconada. Y nada más y nada menos Juan Carlos García Mosquera como su entrenador. Y mi saludo especial al Stub Caribbean River. Porque estamos preparados para la foto. Ahora el flash. Sí señor. Y bueno vamos a dar también nuestro segundo alertazo. En esta sexta competencia son 1.100 metros. El ejemplar ha brillado en todo. No voy a indicar el número uno. Pienso que está un tanto atrasado. Carreras son carreras. Por supuesto hay que correr para ganar. Hay que correr para ganar. Yo voy a indicar este número dos espacial. Número dos ejemplar que trabajó primores. Trabajó demasiado bien. Yo quedé muy pero muy sorprendido con este trabajo. De que realizó este número dos espacial. 13, 25, 4, 37, 4, 48 y 63 el kilómetro. Adicional a eso trabajó 85 y finalizó en 97 para los 1.400 metros. Me agradó de sobremanera este ejemplar. El trabajo del ejemplar anda en una excelente condición. Jonathan Herrera buscando meterse en esa cuadra. Este es hijo de Deliveratelli en Quality Star por Slade Oates. Slade Oates sobresaliente padrillo. Ahora como abuelo materno agrada bastante este número dos especial o espacial el número dos. Y yo me voy a quedar con esa información del alertazo, el super mega alertazo del emperador de los aciertos, Rigoberto Palencia Jr. Javi. Bueno, Rigoberto. Y ese era el dato de esta mañana. Yo hablaba con Jonathan sobre este caballo espacial. Pero ya mi panel estaba hecho ya y tenía todos cronos. Vamos a la tercera válida para luego del 5 y 6 en distancia de 1.200 metros. Cortesía del centro hípico Huayquiqui, Valencia, Estado de Carabobo. Próximamente. Próximamente por allá, por Valencia. ¿Ya se acerca la hora? Ya tenemos fecha. Voy a indicar dos ejemplares. Indicar el primer término de este caballo especial edición, número 11. Jaime Lugo en la conducción. Rubén Lange en la preparación. Tiene el kilómetro de 71.3, viéndose muy bien. Este caballo es superior al lote, especial edición. Lo voy a acompañar con el número 9, el caballo Ninjara. Conduce John Exo Bermúdez, quien le proporciona 4 filo de descargo. Y viene de ganar muy bien este caballo en 72. Disculpa, Javi. No como dijeron en la entrevista. Yo ese. Yo, yo, no eso. No, yo eso, yo eso. Algo así dijeron. Bueno, ya ustedes van a disfrutar de la entrevista que le hizo la señorita Patricia Rivas. Qué mal inglés. Este caballo Ninjara, de Luis Peraza, ya van a disfrutar de la entrevista. Se ganó muy bien este caballo. Su último compromiso. Soltó la punta y fue capaz de mantenerse hasta el rayado. Once Special Edition, mueve Ninjara en esta tercera válida para el juego del 5-6. Y yo no la veo usted con las gríngolas. ¡Ay, mi amor! Mire, aquí se las presento. Las gríngolas de Optivencal. Optivencal, lo mejor para la salud de sus ojos. Y señor Avenida Urdaneta, de Torre Averóes, edificio Lander, planta baja. Y usted puede contactar con el WhatsApp de Optivencal a través del 0424 155 3030. Lo mejor para la salud de sus ojos. En Optivencal. Así es, Ana Patricia Rivas. Mira, yo quiero aprovechar en este preciso momento para mandarle saludos a Darwin Vizcaya, que está en sintonía. Yo soy Hablan los Caballos. A través del live de Instagram y a todas las personas que están en vivo en el live de Instagram, manden su línea. Su línea, claro. Y acá nosotros indicamos cuál es la línea del público. Y el público que está presente el día de hoy también puede decirnos cuál es su línea. Claro, también tomen nota por favor de la línea. Para cuál es su línea. Para saber cuál es la línea. Claro que sí. Para este domingo. Mira, hay un sorteo para la gente que vieron por ahí las camisas que tuvimos de Hablan los Caballos. Claro, claro. Y les voy a indicar. Pueden ver en un tweet de Darwin Vizcaya a través de su cuenta de Twitter, donde le dan RT, o sea, retweet, para decirle a las personas le dan retweet a este tweet. Y van a seguir arroba h los caballos y arroba rafael rangel 10. Arroba rafael piso rangel 10. Piso rangel 10. Exactamente. Para que los agregue al grupo de los participantes. Para que disfruten de una de las... No son camisas, tienen otro nombre. Subaderas. Subaderas. Subaderas de Hablan los Caballos desde Estados Unidos para acá, para Venezuela. Para que ustedes disfruten. Gracias a nuestro amigo Darwin Vizcaya. Te mando saludos, Darwin. Y saludos a todas las personas que están en sintonía. Arroba de Soy Pati. Ya lo dije. ¿Cuál es su línea para este fin de semana? Sí, señor. Ana Patricia Río, usted ya pronosticó. No, voy a pronosticar la tercera. La tercera válida llega por una fina y gentil cortesía de Laras Paumar. Criando para ganar. Bueno, señores, vamos en esta tercera válida. Voy a indicar con el número uno extraordinario de Jonathan Aray. Vuelve de nuevo. El número cuatro. El número cuatro. El número cuatro. Escucha, es que yo lo tengo por orden. A mí también me pasó ahorita. El número cuatro es uno. Sí, sí. Esta es una distancia de 1.200 metros, como lo indicaba. El número cuatro extraordinario. Será mi primera opción. Jonathan Aray ya conozco este ejemplar. Está muy favorito. Es un lote interesante para él. Viene de 1.300 a 1.400 metros. Ahora es una distancia de 1.200 metros. El entrenador tiene una buena efectividad para buscar la victoria con este ejemplar. Siempre segundo, tercero, segundo, tercero. Ya está listo para la foto, como dicen por ahí. Lo estaré acompañando con el número nueve. Como lo indicaba mi compañero acá, Javi Salazar. Ganó muy bien, Ninjara, en su última prueba con Yonexo Bermúdez. Sí, sí. Ya lo digo bien. Yonexo Bermúdez. Ahora sí lo dijeron. Ahora sí. Es que la mala costura que siempre digo yo sea a Bermúdez. Yonexo Bermúdez con Luis Peraza. Ganó muy bien y su última carrera se demostró en los 1.200 metros y vuelve a repetir la distancia. Así que no lo dejen por fuera en su combinación del cuadro del 5 y 6. Y si usted quiere una sorpresa y quiere tumbar cuadro, no se olvide de este ejemplar. Con el cochito Ávila, señores. Y el entrenador Abraham Campos de nuevo. Yo siento que este entrenador en esta carrera va a estar decidiendo victoria. Y no lo dejen por fuera porque la última vez ganó muy bien. Fue un datazo. Fue un datazo porque nadie pensaba que podía llegar a esa distancia. Pero sí lo hizo muy bien. Así que les indico el número 4, Extraordinary. Número 9, Ninjara. Y número 3, Joseito. Sí, señor. Bueno, esa es la información de Patti Rivas. ¡Patti! ¡Patti Rivas! Para la tercera ojalida para el juego del 5 y 6. ¿Qué pasó, compañero? Se acabó el Ana Patricia Rivas. Sí, lamentablemente. Vale. Bien. Y esto es una fina y gentil cortesía. De su centro hípico Sportbus, la Flor de Altagracia. La Orquídea de la Avenida Varal. Jugada sin límites. Tres pisos. Incluido el salón VIP. Algo privadísimo. Eso es una delicia, ese salón VIP. Bueno, ¿sabes qué voy a hacer? Dígame. Me voy a comprometer. Ajá. Me voy a comprometer. A todos los seguidores, podemos venir un día para acá a disfrutar conmigo en el salón VIP. ¡Oye! ¡Qué bien, vale! ¡Ay, de Dios mío! ¡Ay, de Dios mío! ¡Adiós! ¡Yo pago todo! ¡Yo pago todo! ¡Yo pago todo! ¡Así es! ¡Yo pago todo! ¡La palabra mágica! ¡Eso es un show, de verdad! ¡Eso es un show! ¡Un show. ¡Un show. ¡Un show. ¡Un show. ¡Un show. ¡Ah, venía para ahí! ¡A disfrutar las carreras acá! ¡A Lilar! ¡A ver las americanas! Bueno. Tienen los meetings diferentes en el hipólogo, entonces bueno. La grande liga. Nacionales, internacionales, jugadas de parley, todo eso lo consigue aquí en su centro hípico Sportbook, La Flor de Altagracia, ubicados, sí señor, en la Avenida Varal, a 150 metros del Fuente Llaguno, subiendo para la Cota 1000. Mire, ya los muchachos tienen ya su línea. Ahorita, ahorita. Nosotros vamos con una entrevista y luego regresamos dando las líneas de todo el público. La entrevista con nuestro pana Luis Peraza. ¡Disfrútenla! ¡Disfrútenla! Centro hípico es Sportbook Pitazo, en la esquina caliente del Rosal, donde usted gana seguro. Jugadas nacionales e internacionales. Buenos dividendos, premios sorpresa, la espumosa bien fría, con la gastronomía nacional e internacional. La animación del maracucho de oro, Manny Rincón, está ubicado en la calle Pichincha del Rosal, su centro hípico es Sportbook Pitazo. El carupanero Francisco Rodríguez, el cirujano del calzado. Reparamos todo tipo de calzados. Especialistas en kickers, clars, timberland y cebagos. Venta de botas de seguridad y ejecutivas. Precios solidarios, estamos ubicados en la tercera calle de las Delicia, edificio del Cabo, frente al antiguo Banco Industrial, subiendo una cuadra hacia la Francisco Solano, en Sabana Grande. Aceptamos divisas, pago móvil y transferencias. Síguenos en nuestras redes sociales, tanto en Telegram como en Instagram, el cirujano del calzado. O comunícate con nosotros a través del 0414-028-0648 y el 0212-763-0778. El carupanero Francisco Rodríguez, muchachos. Bienvenidos a las entrevistas ganadoras. Para mí es un placer de compartir el día de hoy con el entrenador Luis Peraza. Lleva semanas con triunfo, que es lo más importante. Y disparando flecha directamente para todo el pueblo que ama al Mundialismo Venezolano. Y este fin de semana tenemos 10 competencias, pero dos clásicos donde tendrás doble participación en ambos y aparte también una participación en las carreras de las válidas. Vamos a comenzar porque en la séptima carrera, aquí tiene con el ejemplar Ninjara. Vuelves a repetir con Joseph Bermúdez en la monta. ¿Qué nos puedes comentar referente a este ejemplo? Bueno, sí, realmente primero, ante todo, muchas gracias por la oportunidad nuevamente. Un saludo a toda esa afición ímpica, a todas esas fanaticas que nos siguen y nos apoyan de verdad de corazón. Mira, comenzaríamos en esta séptima carrera con el estadio Ninjara. Este, mira, el mismo planteamiento de carrera de su última vez. Ustedes pueden hacer cuenta de que cayó la velocidad. No hay para dónde agarrar. Partía, buscaba la punta y bueno, agarré el crucifijo, como decimos nosotros aquí, que no nos alcance. Señores, entonces, a ligar a Ninjara. Bueno, imagínate, ahora nos vamos a lo que será el clásico, como es clásico de Peyi Asqueta, conocida en el mundo hípico. Qué bonito va a ocurrir este tipo de clásico con yeguas, que tienen una trayectoria muy bonita. Aquí tienes dos ejemplares. Uno es Paumipolis y también tienes a la nena. ¿Qué nos puedes comentar sobre estas dos yeguas? Bueno, realmente, primeramente, hay que darle gracias a Dios, nuevamente, por darme la oportunidad de participar en pruebas selectivas y con ejemplares que de verdad tengan calidad y tengan la opción al triunfo. Mira, comenzamos con esta yegua Paumipolis, una yegua que mantiene una condición física. Recuerden que cuando yo ahora esta yegua, gané dos días con ella. Esta yegua mantiene mejor condición física que cuando ganamos la noche. Esta yegua se hizo un trabajo excelente, reapareció muy bien en buena carrera. Y no dudamos en darle la oportunidad a Urganeta o Paumipolis para tratar de hacer lo mejor posible. Si es de ganar, ganamos, señores. A mí lo que me gusta es ganar con cualquiera de mis presentados. Así que doble participación, que gane la mejor. Y luego a la nena. Llevamos la yegua a la nena. Bueno, realmente, exactamente. Llevamos la yegua a la nena, amigos, la yegua que... Hemos tenido como que le hizo un poquitico de mala suerte en sus últimas carreras. La verdad que sí. Pero bueno, con el favor de yo, yo pienso que esta yegua es una de las manchas en la carrera. Es una de las que van a tener que correrle. Se le da nuevamente la oportunidad al yoki de la casa, como lo es el himno de Tampur. Y yo pienso que, bueno, ha tenido como una línea doble de parte de su entrenador de esperanza para todos. Luego nos encontramos en la quinta válida. Aquí viene el clásico Federico Carmona, grado 2 también, como el anterior. Vuelve con dos ejemplares. Me gusta este momento que tiene el entrenador, y quiero comentarlo. Esto está trabajando con mis cereches yoki, y eso es importante. Porque es bonito cuando se puede llevar conexión con varios yoki. Y aquí tienes dos ejemplares. El primero es Dorian Gray. Sale por el número 6, y tienes atentario por el puesto número 7. Y bueno, este... Con respecto a lo que tú dices, Por esta parte yo soy, como quien dice, muy agradecido. A mí me gusta trabajar con los yoki que realmente están con unos desde un principio. Con los yoki que se ganan la monta, que trabajan, que están realmente interesados en participar, en correr y ganar. Por eso es que... Yo le doy las oportunidades a muchos. A muchos. Yo vengo de abajo, y desde abajo hay que dar las oportunidades también. Comenzaría como este caballo Dorian Gray. Y bueno, nos lleva José Gilberto Hernández. Y ustedes saben que ese millón tiene confianza. Muchas carreras hemos ganado. Confío en plenamente en José Gilberto. Y bueno, aquí tengo dos plantas dentro de carrera. El caballo Dorian Gray es un caballo que es de velocidad. Un caballo que puede salir. Se apareció. Corrió muy bien. Volvió a correr. Corrió muy bien. Y otro, este caballo es la oportunidad de él. Este es un buen caballo. Estuvo para ir por un sobremuesito en la caña. Algo insignificante. Se le dio su tiempo. Para llegar a donde está él ahorita. A llegar a lo clásico. A correr y hacer lo mejor que pueda. Espectacular. Espectacular. Espectacular de verdad. Muy llamativo. Muy bonito. Mira, continuamos con el caballo templario. Bueno, aquí sí lo voy a decir un poquitito. Nuevamente Jonathan Aray. Ustedes saben, una yunta muy efectiva. Venimos ganando, ganando. Lo más leo que estamos segundo. Se le da nuevamente la oportunidad a Jonathan Aray. Se le da nuevamente la oportunidad al caballo de participar en los clásicos. Y tratar de hacerlo lo mejor posible. Ustedes saben que hace 15 días este caballo tiró el mejor tiempo. Que veníamos nosotros buscando desde hace rato. Desde hace rato no había un 96 para la milla. Este caballo lo logró. Mantiene condiciones. Por eso no dudamos en correrlo en este clásico. No dudamos en correrlo a destiempo. Pero este caballo mantiene una condición impecable. Sí me voy a inclinar un poquito más hacia Templario. ¿Por qué? Porque este es el caballo que yo quiero llevar. Hacia los mejores lotes. Hacia los mejores clásicos. Presente en este año 2022. A un entrenador Luis Peraza. A su propietario el estudo Rafael. Que de verdad cada día le agradezco por su confianza. Por el tiempo que tenemos juntos. Ya somos parte como de una familia. Tanto de cuadra como todos unidos. Las decisiones siempre las tomamos en conjunto. Y bueno. Y aquí estamos dando lo mejor posible para todos ustedes. Para mí siempre es un placer de compartir con usted entrenador. De conocer referente a sus ejemplares. Y lo importante como lo destacó. El trabajo de todos los yokis que se ganan. El cariño, el respeto y la monta como dicen por ahí. Con nosotros estuvo el entrenador Luis Peraza. Y ahora regresamos al show hípico. Tenemos el agrado de invitarlos a que compartan la jornada hípica nacional e internacional. Con las maquinitas de la suerte. Con su subasta hípica. Los mejores dividendos de la zona. Y su buena es fumosa. Con la mejor atención. Y las bellas anfitrionas. Centro hípico. Ganadores Star. Bar, restaurant, la pensión. Donde queda. En Plaza Venezuela, calle Bolivia. Detrás del CENIAT de Plaza Venezuela. Los esperamos. Ven y sella tu parlay. Y solo cancelas el 50% del monto jugado. Bienvenidos a Optivencal. Tenemos para usted lentes de sol. Lentes con cualquier tipo de fórmula. Monturas nacionales e importadas. Para damas, caballeros y niños. Examen computarizado. Estamos ubicados de Torre Averóes. Edificio Lander. Planta Baja. Whatsapp 0424 155 3030. Redes sociales. Instagram. Arroba Optivencal. Facebook. Optica. Optivencal. Lo mejor para la salud de sus ojos en Optivencal. Los invitamos a disfrutar en sano esparcimiento. de su centro hípico Sportbook Pan y Tragos. Donde usted puede disfrutar del deporte nacional e internacional. Bellas anfitrionas. Premios en la ruleta millonaria. Botellas de regalo en todas las válidas con los tickets perdedores. Pasapalos y cervezas por la casa. Y lo mejor de todo disfrute del happy hour de lunes a miércoles de 3 a 6 de la tarde. Vamos todos a disfrutar de dos ambientes agradables en todo el centro de la capital. Avenida Este 2 a 50 metros del señal de la Candelaria queda su centro hípico Sportbook Pan y Tragos. Y regresamos después de la entrevista que le hicimos a nuestro querido entrenador Luis Peraza. Que tiene varios compromisos en lo que son los clásicos para el día domingo en el Hipódromo de Rincona. Y nosotros nos encontramos desde el centro hípico La Flor de Altagracia. Adivinen, adivinen que me acabo de enterar. En este centro hípico se selló el cuadro único del fin de semana pasado. Que nada más y nada menos tuvo más de 350 mil bolívares. Los 300 metros, claro. Señor, ¿usted me puede regalar una entrada sin bandera? Porque lamentablemente yo estaba esperando mi cuadro único para ir para el concierto. Bueno, aquí por lo menos hacen una colectiva para... Ni siquiera pude para su destervante florentino, pero bueno, tengo la esperanza de ir a algún concierto. Bueno, aquí en la Avenida Varal, La Flor de Altagracia, sí existe el cuadro único y sí se puede hacer. Todo es cuestión de tener aptitud y bueno, ganas de sumar en cada bandera. Y buena suerte. Y buena suerte. Eso es sumando. Es que yo puedo pegar un cuadro único, en algún momento lo voy a pegar. Claro que sí, claro que sí. Y no solamente ustedes, yo también lo tengo que pegar. Lo que pasa es que yo no sé. Yo tampoco. Claro que colaboramos con el 5 y 6, 5 y 6, tanto nacional como internacional. Emoción y diversión que paga. Así es. Bueno, por acá estamos recibiendo a todas las personas que están acá desde el Centro Ípico. El Centro Ípico Sportwood, La Flor de Altagracia, La Orquídea de la Avenida Varal. El Centro Ípico de la Avenida Varal. Bueno, vamos con la información, la línea, la línea que nos indica la Dama del Hipismo. Está con nosotros. Claro que sí, en la tercera válida, el número 4, Extraordinary, con la conducción de Jonathan Aray. Y les da la información del regalito del triple de la semana para Zulia y para Chance. A, B y C. En permuta 419. Así que ya saben, vamos a jugar ese triplecito. Y mucha suerte. A ver si salimos de la pelazón. Y que se guarde el enemigo donde viene su reino. Claro que sí, claro que sí. Y también tenemos por acá una línea de las personas que están disfrutando del show hípico completamente vivo. Porque hoy tenemos bastante público en la Flor de Altagracia. Claro que sí, claro que sí. Y es en la tercera válida, Special Edition, la línea de Vicente el Malo para todos los amigos de la Flor de Altagracia. ¿Vicente el Malo? Sí. ¿Pero por qué le dicen así a Vicente el Malo? Por algo será. Pero yo también tengo la línea de mi gente que está en el en vivo. En el en vivo del Instagram. Sí, bueno Lenri, se le queremos mandar un saludo al cumpleañero Lenri, el cumpleaños de la semana. ¡Bravo! Un aplauso para Lenri. Lenri es un crack hípico que de verdad le tengo un gran aprecio y está de cumpleaños. Y él tiene su línea, Templario. ¡Templario! ¿Será que es amigo de El Esperanza por ahí? ¿Tú crees? ¿Tú crees? Yo creo que son compadres. ¡Oh, imagínate! Y nuestro querido amigo Eglis tiene de línea La Nena y Flor del Deire. ¡Y Delga! ¡Y Delgar! ¡Y Delgar Roja! ¡Y Delgar Roja! ¡Especial delicio! ¡En la tercera válida! ¡Correcto! ¡Y Frankil Moreno! ¡Tiene Adi Mayo y Mari Curia en la última válida! ¡Por el momento son las líneas de mi gente acá que está pendiente! Y les mando un saludo a través del en vivo de mis redes sociales. ¡Arroba Soy Pati! ¡Ya lo dije! Naten, D. Claro que sí, como que nos vamos a mudar para otro. ¡Espa' el piso de arriba! ¡Jejeje! ¡Jeje! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Jajeje! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Jajaja Próximamente estaremos allá en Valencia. Y atendidos por Marielén. Claro que sí, Marielén, Daniel Santelli. Le quiero mandar saludos a Diego que está en sintonía. Saludos para Rigo y para Javi. Qué buenos acertados han tenido. Y que dice que disfrutó cuando vi Gran Diego. Bueno, Gran Diego. Vamos con la cuarta válida, rapidito. Octava, cuarta válida, 1.400 metros. Clásico Peggy Asqueta, la dama, la señora del hipismo nacional. La señora Peggy Asqueta, lamentablemente fallecida en el mes de atrás. Vamos Javi, qué le agrada a usted en la cuarta válida. Sí, en 1.400 metros, como ya muy bien lo dijiste, Rigo. Clásico Peggy Asqueta, merecido homenaje para esta dama del hipismo, como lo es la señora Peggy, de Tuchivacoa, de Laranja Namar, de Grandes Caballos, como lo fueron Irakí, Gallardete. El ejemplar a yeguas como Rayil, Ristre. Grandes ejemplares que tuvo la señora Peggy Asqueta. Me voy a quedar con dos yeguas en este clásico. La yegua Reina Bonita, número 2. El capriles Ramón García Mosquera. Ya vieron la entrevista que se le realizó a Ramón. Daba las explicaciones y las condiciones sobre esta yegua. Su anterior es con mucho tropiezo, por algo repite Capriles. Sube 200 metros y yo creo que debe estar decidiendo esta yegua Reina Bonita. Me voy a acompañar con la número 9, la yegua Charapova. Jaime Lugo Jr., Fernando Parili. Saldrá a jugársela de temprano esta yegua. Tiene un ejercicio muy llamativo. El kilómetro en el 63-2, viéndose excelente. Esta yegua Charapova. Y voy a asegurar esta carrera con esa yegua Reina Bonita, número 2, 9, Charapova. Y con el aval del grupo Castañola, aparte de la flor de Altagracia, tenemos a su centro hípico Sportwood Pan y Tragos en La Candelaria. Eso queda ahí mismito, avenida este 2 a 50 metros del CENIAT de La Candelaria, con premio sorpresa, ruleta millonaria y garantía y solvencia en el pago. Así que ya saben, con la garantía y solvencia del grupo Castañola. Pati, cuarta válida. Es que estoy aquí anotando a la gente y las líneas. Wow, demasiadas líneas. Sintonizando tarde. Sí, señor. Sí, sí, es correcto. Estamos en la recta final. Bueno, yo aquí le mando saludos a las personas que están en la sintonía. Wow, cada vez son más y más y más las personas que están pendientes de la sintonía. Bueno, ya aquí voy a anotar tres líneas. Malpica nos da la línea de más, más, menos. Roy Haraday. Así es. Leuir nos indica a Mastery y que le mandemos saludos al Superboy. Y el maraco hípico da Catleya. El maraco hípico, Catleya, en las carreras no válidas. El maraco hípico, vale. Qué dirá la gente, qué barbaridad, qué dirá la gente. Bien, así, Pati, por favor, cuarta válida. Bueno, ahora sí, la cuarta válida. Anoten la cuarta válida. Ay, Dios mío. Bueno, me voy a indicar la primera opción, Reina Bonita, Robert Capriles, señores. Mire, yo siento que Robert Capriles no hay que dejarlo por fuera. Vamos a ligar. Estaremos ligando a Robert Capriles, de verdad, con la primera opción. En esta presentada por Ramón García Postera, donde ustedes pudieron disfrutar de la entrevista que le hicimos a este entrenador. Mira, de verdad, está muy bien. Como dice, le faltó distancia. Ahora sí va a obtener la distancia para esta carrera, que son 1.400 metros. Segunda opción, Sharapova. Bueno, Jaime Lugo Jr. estará en la monta de este ejemplar presentado por Fernando Spariles. Creo que aquí hay un cambio. O sea, si sale Robert de un lado para entrar a Jaime, bueno, ahí se puede notar. Bueno, a pesar de que esta llegó o no lleva descargo, ocurría un rumor de que ya Jaime Lugo Jr. pasaba a ser profesional. Pero en sí sigue descargando dos kilos este gran jinete como lo es Jaime Lugo Jr. ¿Y por qué? Cuéntenos para que la gente entienda. Porque lamentablemente no. O sea, afortunadamente para él, corrió carreras aprendices y eso no se toma en cuenta. Por eso, o sea, lo que pasa es que hay personas que quedan con la duda y es mejor aclararse. Él mismo lo aclaró en su Twitter. Eso es correcto. Aquí en mí. Y para la sorpresa, para tu barcuadro, para buscar el cuadro único, me dijeron que abrieron una segunda función de sin bandera. ¡Ay, señores! Señor del cuadro único, recuérdese de mí. ¡Pavo mi poli! ¡Ojo! Este ejemplar si da la sorpresa, será un patacazo. Le están dando la oportunidad a Pachito Ornaneta, señores. Francisco Ornaneta estará en la monta de este ejemplar. El juez Francisco de haber pasado un bajón fuerte en su vida con la muerte de su padre. Volvió de nuevo al hipólogo. Es un yoke que siempre estaré ligando y apoyando al 100%. Presentado por Luis Peraza. Una trifecta que pagará excelente, señores. No lo pueden dejar por fuera. ¡Javi! ¿Qué me agrada en la quinta válida? ¿Quinta válida para el juego del 5 y 6? El clásico Federico Carmona, otro ícono de nuestro hipismo nacional. El señor Federico Carmona, criador. ¿Herera? Criador y propietario. Grandes caballos acá en el hipólogo de rinconada. Nada más voy a mencionar uno. ¡Sweet Candy! Humildemente. Humildemente. Ya de ahí... ¡Arzac! Ya de ahí la data es grandísima. Voy a indicar dos ejemplares. El 8, Daniel Ol, Francisco Quevedo, Antonio Velardi. Olviden, su última recorrió totalmente negado. Este caballo Daniel Ol. Ahora conduce Quevedo. Voy a ligar este caballo Daniel Ol. Y voy a acompañar con este caballo número 10. Como lo es el caballo compadre Chuy. ¡Oye, vale! ¡Qué bien! Cipriano Gilfer. Mira qué delicio, vale. ¡Qué hermoso nos tratan acá en la flor de Altagracia! Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Mierda, gracias. Muchas gracias. Este caballo compadre Chuy, como bien lo decía, está totalmente transformado. Anda muy bien en cancha. Y este caballo no le extraña el triunfo. 8, Daniel Ol, 10, compadre Chuy en este clásico. Federico Carmona Merida. Yo voy a continuar con la información de los alertazos del emperador. Y voy a indicar este número 10, compadre Chuy, su número 10. Yo me fui con Fernandito Paril y Tota, ¿vale? Muchas gracias, mi estimado y querido amigo. Del ZM de nuestro gran amigo Subillaga, Ignacio Subillaga, conduce Cipriano Gil. Este va a correr tranquilo. A menos de 5 o 6 cuerpos y lo saltará prácticamente en los metros finales para obtener victoria. Este número 10, compadre Chuy, su número 10, que será nuestro tercer alertazo del emperador de los aciertos, Rigoberto Palencia Jr. Y nos encontramos en... La Flor de Altagracia, donde se jugó el cuadro único, señores. Porque sí que decirlo para que todos sepan que acá se puede jugar. Y próximamente fue otro cuadro único sellado por Pati. Y vale, pero esto es una delicia, ¿vale? Una delicia, miren. Qué barbaridad. ¿Qué dirá la gente, vale? Tranquilo, tranquilo. Así es, muchas gracias. Muchísimas gracias. Si nos atienden acá en La Flor de Altagracia, vengan a visitarlos en la Avenida Varal. A 150 metros del puente de Yabuno, para que disfruten, porque aquí usted no tiene límite en jugar. Usted puede jugar lo que usted quiera. Y además, tenemos todos los hipódromos, tanto americanos como nacionales. Y por qué la risa, pero cuento. Continúe, continúe. Se equivocaron de mesa. Bueno, eso usted lo puede ver nada más aquí en el show. Por eso es que dice que es muy malo. Por eso es que es muy malo. Por eso estábamos en el show hípico. Excelente. Y todo con el aval del grupo Castañola. Así es. Quinta válida. Este es el clásico Federico Carmona. Me voy con una trifecta interesante en esta carrera. La verdad que es puro show, de verdad que es más puro show. Dice a la costa. Escuchen. Ahora sí voy con los pronósticos. Adelante, adelante. Quinta válida. La trifecta de Pati. La trifecta acá está interesante, señores. Mi primera opción va a ser Di Mayo. Condición de Robert Capriles. Creo que este ejemplar está difícil. Es en lo que gane. Bueno, ramó Juan Carlos García como su entrenador. Y se ha enfrentado a una más y nada menos que a Maititi Comey. Maititi Comey ya saben cuál es este ejemplar para mí. Porque es un agrado de compartir esa emoción con este ejemplar. Es un ejemplar rápido. Ahora en esta distancia de 1.400 metros le va a favorecer a Di Mayo como primera opción. Y la segunda opción tengo a Templario. Jonathan Arai con Luis Peraza en la yunta. Ya saben por qué. Ejemplario siempre ha estado pendiente de este tipo de clásicos. Y en la distancia. Muy bien para este ejemplar. Y en la trifecta. La sorpresa que va a tener este clásico para mí. Cuidadito. Es el número 3. Caribbean Gold. No lo dejen por fuera porque estará en la conducción de Abraham Montes. Presentado por Ramón García Mosquera. Y así ligan en las flores de... Claro, si ligan en la orquídea. La flor de Altagracia. La flor de Altagracia. Yo he visto con las flores de... Yo estoy adelantando. Yo estoy adelantando ya. Esa es la verdadera emoción de ganar. Claro que sí. Claro que sí. Sí, sí, de verdad. Bien. Ana Patricia continúa usted en la última competencia. Vamos a salir de una vez con la línea de Ana Patricia arriba, ¿vale? Bueno, la línea de Pati, Pati para el cierre del 5 y 6. Tomen nota, tomen nota. Emoción y diversión que va. Sí, señor. Señores, ahora sí. Ya está en partida y listo para la foto como es flor del Teide. Ahora en la conducción de Abraham Montes con un descargo de 3 kilos. Presentado por nuestro querido entrenador Aldo Traversa. Su última participación que fue de semana pasada, que yo le indiqué como línea, que llegó de segundo y bueno, y ustedes en la carrera, como dice por ahí, su fue un galope. Sí. Su fue un galope. Sí, señor. Ahora sí viene con todo este ejemplar y creo que esta llegó a pasar decidiendo la última válida. Bueno, Javi, que alegra en la última. Ya finalizando nuestro programa. Sí, llegando ya a los últimos 25. 1.400 metros, Zeta Válida, para el juego de 5 y 6, cortesía del Centro Hípico, en Cabe, allá en Valencia, Lago Garabón, Grupo Santelis. Voy a quedar con dos yeguas. La número 11, Flor del Teide, Abraham Montes, Aldo Traversa. Cuatro segundos en fila. Es una buena yegua, la ligaremos, esta pupila del Estud Santayi. Esta yegua, sube distancia y debe estar decidiendo con toda seguridad esta sexta válida para el juego del 5 y 6. La voy a acompañar con una sola yegua, como lo es el número 8, Amor, Amor. Y a Carlos Rodríguez, Rubén Lán, en la preparación. Si se entiende bien con este yoke, esta llegó a estar decidiendo también la competencia. Por eso la acompaño. 11, Flor del Teide, Amor, Amor, para cerrar el 5 y 6. Bueno, y saludamos a mi pana Fran, vale. El aprendiz de Miguel Uceche, vale, allá en Rancho Alegre. Cuando estábamos por allá, por aquellos lados, en Rancho Alegre. Rancho Alegre es la cosa, el 30 de abril. Próximamente estaremos también por Rancho Alegre. La gira del show hípico, tanto en Valencia, como en Rancho Alegre. En Ranchito Alegre. Bueno, la despedida para Javi Salazar. Bueno, gracias a todas esas personas que nos acompañaron hoy acá en este jurídico. La Flor de Altagracia, no quiero dejar pasar por alto también la subasta de Lara Losamane, del señor Carlos Silva, excelentes productos en la cuadra 17. Y agradecido con todas las personas que se suman al canal. Y bueno, y cada día más creciendo como persona. Felicidades a todas esas personas también que pueden sellar sus 5 y 6, a los que ganaron. Y se puede ganar un cuadro único. Claro que sí. Y se han sellado aquí en la Flor de Altagracia. Y sigan apontando por nuestro hipismo, que nosotros somos baluartes de todo eso. Y en especial a su presidente del hipódromo, como es el señor Antonio Salazar. Es el señor Antonio Salazar, claro que sí. Su despedida, Pati. Bueno, para mí siempre es un placer de compartir con ustedes y compartir con todo el público que está presente. Porque ustedes pueden verlo cuando están jugando. Pero si volteamos a la cámara, hay aquí aproximadamente más de 15 personas, 20 personas. En el primer piso, en el primer piso. Porque acá tenemos tres pisos. Sí, entrando comida, vieja. Un aplauso, vale. Aquí en la Orquídea, la Flor de Altagracia. Bye, bye. Bye, bye. Vamos a disfrutar de la mejor orquídea de la Avenida Varal. La Flor de Altagracia. Ambiente hípico y deportivo con tres pisos. Salón VIP, lindas chicas y cómodas taquillas. En las nacionales, los mejores dividendos. Trabajamos todos los días de carreras americanas. Con la narración y animación de Alejandro Guerra, el león del hipismo. Seguridad garantizada, bebidas nacionales e internacionales. Con la mejor gastronomía y las cervezas y las deitas. Avenida Varal, esquina de Cuartel Viejo a Balconcito. A cuadra y media del Puente Llaguno, subiendo la Cota Mil. Allá nos vemos.